Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en Bioshock 1, vamos allá por el tercer episodio Y vamonos allá Tenemos que hacer Pasar por aquella zona de allí, pero como no podemos, vamos a intentar Encontrar la nueva zona Vamos a ver Vamos a ir mirando el mapa Y ya vamos mirando Vámonos allá Hacia el crematorio Vale Vamos bien, ¿no? Oh, habría otra zona Que habría que mirar Cómo ir Esperando un poco perdidito Igual hay una zona abajo ¿Deleite de pirata? No, Tony, con deleite de pirata Con deleite de pirata tu cuerpo convierte en la corriente alterna de una máquina pirateada en un potente agente curativo Piratea y curate Muy bien Bueno, pues ahí Vale Me gusta, me gusta Vale, vamos a ver Vale Vamos a ver Vamos a ver si estamos aquí Esta es la zona de arriba Vale Vale Vamos a ver Vale, vamos a verlo Soy hermoso Soy hermoso Sí, mírame ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el Adam y mi bisturí me he transformado Pero no hay nada mejor ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla? Sino mi imaginación En la superficie El parásito espera que el médico lo trate gratis Que el granjero lo alimente por caridad Que poco se diferencia del pervertido Que merodea por las calles En busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión Vale, lo que nos marca de los payasos y eso Me voy a dar cuenta Y son las máquinas estas Voy a un médico Vale, voy a ir mirando esquina por esquina ¿El holocausto? ¿La dictadura? No Es el instrumento sobre el cual se erige tanta perversidad El altruismo El altruismo Steinman Sé que el pabellón médico es tu feudo Pero te conviene cavilar sobre lo siguiente El agua del mar está fría como el hielo Si no calientas las cañerías Las cañerías se congelan Y si se congelan, revienten Entonces empieza a entrar agua en Raptur Soy consciente de que eres un tío muy pijo Y francamente por mí allá te pudras Pero cuando Raptur se empiece a llenar de vías de agua No parará Y entonces no dudes de que le diré a Ryan Que te lo agradezca a ti Madre mía Acabamos de encontrar una pistola Que Que piratea sola O sea Así con la tontería de entrar aquí Vale Por ahí es la zona mental Vamos para arriba Crematorio Y por ahí sería Autopirateo Vale Eso no nos deja aún Entiendo Pues tiene que ser por aquí chicos Voy a volver a entrar Va a ser una tontería Pero bueno Vamos a buscar No entiendo ¿Por qué no me deja aquí? ¿Qué te pasa Frank? Es la caída del pelo Jip Cada día me va quedando menos Ya sabes que el problema No es tu pelo Sino tus genes A mí no me va el rollo ese De la recombinación Un amigo mío dice que no es seguro Eso demuestra lo poco que sabe tu amigo Ven a Genetic Horizons Y prueba cabellera nueva Cabellera nueva no solo te proporciona una completa mata de pelo Sino que es seguro al 100% ¿Una mata de pelo? ¿Y seguro al 100%? Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva Plasminos gratis En la odontología Dantidental Igual había que ir ahí Bajar al dentista ¿Y qué me hacía falta? A ver Vamos a ver Objetivo Altonas cree que lo que necesitas para acabar con la obstrucción es telequinesis Unos anuncios de las paredes sugieren que podrían estar Encontrar ese plasmino en un lugar llamado dentidental O sea Donde acabamos de bajar Pues vámonos a la zona dental Y se necesita un aparato Seguro dental Y esto estaba aquí abajo Pero estaba también Reventadete Como podéis ver Así que vamos a buscar ¡Ah! Entiendo Que tonto estoy, macho Ven aquí, ven Ven aquí, hombre ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto me he dado! Dolaretes Es un poco pesado Me ha gustado casi todo por las minas Me ha gustado casi todo por las minas Ensayo clínico lote 23 Doctor Suchot Cliente Fontaine Futuristic El trabajo en el plásmido de telequinesis marcha bien Levantar objetos a distancia no hay problema Mover objetos por el espacio no hay problema No puede parar una bala Pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente El problema no es el plásmido Sino el tiempo Lanza objetos contra tus enemigos Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta Joder Tiempo de reacción Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido A ver ¿Qué pasa? Dame vendas Dame vendas Dame vendas Dame vendas Pues ya lo tenemos Y para entrar por aquí Bueno ya lo tenemos Vamos a dejarnos de ¡Hostias! ¿Qué está aquí ahora? Pero, ¿qué haces? Venga, paciente, para tu casa Oye, ¿eres? Un poquito Un poquito pesadete, sí, que la verdad Porque, madre mía Una detrás, el otro que... Bueno Largo ¿Quién es? Lo está aquí Todo Mejor que nunca What the fuck Muy bien No quiero gastar mucha munición de la escopeta porque... Es una escopeta Sabía la decisión, ¿eh? Acercarse a una líder del sister es un delito Prohibido acercarse a la líder del sister ¿Voy? Así no mejorarás Estás infectado Lleno de enfermedades Ah, entiendo Ah, entiendo Entiendo, entiendo Eh, muy guapa, sí ¿Cómo te lo ponen ahí? He venido a liberarte de la tiranía de la banalidad He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza Le pregunté ¿Qué quieres decir, biosa? Simetría, querido Steinman Ya va siendo hora de quejamos algo Con la simetría O sea, querían que fuesen simétricos Pero... A la pobre la han puesto Que madre mía Mejor ya... Ni lo contamos Voy a poner una... Que vaya de arriba A la izquierda Esta Ah, no, ya está, claro No pasa nada ¿Cómo así? Una así Otra así Y otra así Perfecto Pero no, gracias No... ¿Qué puedo hacer con esta, Afrodita? Madre mía, que de cosas No hay manera de que se esté quieta Quiero hacerlas hermosas Pero siempre me salen mal Madre mía, tío Esa Demasiado alta Está Demasiado simétrica Y ahora... Y ahora... ¿Qué es esto, diosa? ¿Qué momento es lo? Es feo ¡Feo! 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 ¡Horrible! ¡Ese es mi paciente! Y me muero yo solo, tío Genial Esto de que no puedes esprintar Es un poco... ¡Nye! ¡Pírate, eh, monstruo! Oh, no Eh... No Bueno, vamos a usar esto A ver, es como no hay nada Vale, sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Estamos ya en el fondo del mar Madre mía Estamos... Mírate Bueno... ¡Aaah! 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 ¡Mi paciente no! ¡A Melee! ¡No corras! ¡Me va a matar! No tengo munición, no tengo nada, no puedo hacer nada, o sea... ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Jack? ¡No te has ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo solo quiero ver que el día me va a quedar un duñet! Ya sabes que el problema no es tu pelo, sino tus genes. ¡A mí no me va el rollo de cerebro! ¡Mírate! Y ya me he quedado sin munición, es que... Amigo, estás muy OP, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No he acabado contigo! ¡A melee, melee! ¡Los, sal. ¿Dónde están, tío, este? Ah, aquí está. ¿Pero cómo lo cambio? Deja de acosarme, ¿no? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Me vas a tener así todo el fucking rato? Uh, vale, 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 vale. Eh. ¿Eso era lo que quería yo? ¿Ya está? Menos mal. Oh. Menos mal. A ver, ¿no? Estetix al moral imperativo, eh. Vamos, que las cosas... Lul. Que no son estéticas... Mandan más. Me entiendan. Bueno. Es una pequeña. Es tu oportunidad de conseguir algo de Adam. Solamente quedamos tú, yo y todo el suculento Adam que pueda beber. No te acercas a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas... cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera, hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. ¿Por qué miraste hacia abajo? Pobre niña. Vamos a dejarla... vivir, anda. No, 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 no. Gracias por ayudar. La senda de los restos no siempre es fácil, ¿no? Se recompensa quedará clara. Ten paciencia. ¿Cómo vas, niña? ¿Cómo vas, niña? Pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plasmido o dos. Si no salen demasiado caros, claro. Las flores que estamos cultivando ¿Qué ponía? Espera, a ver Tengo que ir por aquí Ah, perdón Pues... No Esto se abrirá No Ponía, usa la nueva habilidad De tal Enfurza el blanco y hace que ataque a otro Que no seas tú Esto Esas niñitas La conversión es madre de las células muertas Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica Si les arrancas la babosa, el huésped morirá Como verás, no es exactamente como matar Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal Ya estás listo Ya estás listo Es hora de enfrentarse a uno de sus big daddies No será fácil Pero es el único modo de llegar a las Little Sisters Y el Adam que llevan ¿Señita a unILI? ¿Por qué? No hay孩子 que se hagan ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué? 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 Vale, vamos a cosecharla esta, me lo siento, pero... Vamos a conseguir un poco de Adams, o lo que sea. Ah, vale. Díazalo en cuanto llegues. Ahora Ryan te vigila. No lo verás venir. Usted estará allí antes de que te des cuenta. ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien. No hay nada de... ¡Qué la debre de los plásmidos, Mary! Tan solo necesitas frenar... ¡Mira por donde vas, imbécil! Muy bien, majo. Y encima un café, me das, de gratis. Alerta de seguridad desactivada. Agradecemos su paciencia. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté molando la pequeña saga esta de Bioshock. Como sabéis, vamos a hacer toda la saga de Bioshock. Y así que nada, chicos y chicas, nos veremos... Uy, nos veremos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.